Se lo propusieron, trabajaron en serio para ello, se generó un movimiento que involucró a muchos funcionarios del gobierno estatal, se pudo documentar, decían que lo hacían en horas no laborables, bueno, eso es lo que exponen ellos, hay quienes dicen que no, que se usaron recursos dependientes del presupuesto público, pero finalmente consiguieron el objetivo. El secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, fue ayer el candidato más votado al Consejo Nacional por la lista que propone Guanajuato. Diego Rodríguez Vallejo tuvo un resultado de 833 votos, muy por encima de Fernando Torres Graciano, con quien era esta competencia en forma directa, quien llegó a 601 votos. Esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer en el PAN, en Guanajuato, y desde luego también se eligió a un Consejo Estatal, ese sí ya queda determinado con la integración de ayer, donde también los partidarios de Diego Rodríguez y del gobernador Miguel Márquez dicen que arrasaron. Carmen Martínez estuvo ahí, fue testigo directa de todo lo que ocurrió, del pulso entre los panistas del clima que privó en la Asamblea Estatal Panista, que se llevó a cabo en el Polifórum el día de ayer. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. Pues como mencioné, este una larga jornada ayer en esta Asamblea Estatal del PAN, que se prevía que... ¿Cuántos participantes, cuántos asambleistas? Más de mil, ¿no? Fueron mil quinientos treinta y uno, de mil setecientos, algo, creo que era mil setecientos dieciséis, algo así no recuerdo con precisión las últimas dos cifras, pero eran delegados que se eligieron durante las asambleas municipales como una representatividad que iba a participar en la Asamblea Estatal de ella, porque el padrón del PAN, pues completo, no podría venir a participar en esta elección. Por eso se fueron al Polifórum, no había quien los albergara en las instalaciones del comité. Digo, no había un recinto para recibirlos. No, no hay comité estatal de la elección. Y bueno, pues festivo el tema, ¿cómo llegaron los panelistas? Muchas porras, ¿se nota ya ese ánimo de pre-campaña? Sí, totalmente. Aunque ellos lo nieguen, tanto Diego como Fernando, que dicen, no, esto nada más es para el Consejo Estatal, se nota ya, es un evidente ambiente pre-electoral que se va encaminando totalmente a 2018. Y ya se ve ahí la división, la onda grupera, la separación, la confrontación, que todavía creo que está contenida, porque a pesar de que sí es evidente, todavía ahí como respeto se mantienen bien, no hay ataques tan directos, más que en las declaraciones, pero sí es evidente, ¿no? La separación, la fractura, la calentura electoral, la intención con la que tanto Fernando como Diego se pasean, platican con los militantes. Y bueno, desde el principio llegaron... Digamos que quizá esto fue lo que motivó el tono de la alocución del gobernador Márquez cuando abrió la asamblea, ¿no? Sí, claro. Esto fue totalmente el mensaje de Miguel Márquez diciendo, ah, porque además pues hace referencia a estos últimos señalamientos de los días en donde se asegura que Diego Sinú estuvo haciendo, utilizando recursos públicos, haciendo reuniones con militantes, coaccionando el voto, así lo dice Fernando Torres Graciano. Y bueno, desde el principio, el gobernador Miguel Márquez durante su mensaje dice que además de las aspiraciones personales, pues los países tienen que pensar en que el partido es la unidad y que deben de llegar fortalecidos y juntos al 2018, ¿no? Que se dejen de esos conflictos, que te ves un tiempo anticipado y que piensen pues en ir en unidad. Este mensaje lo hace al llegar, al llegar a la asamblea. Miguel Márquez durante las asambleas municipales no participó. Él lo declaró en aquella ocasión para mantenerse pues en un punto neutro. En esta ocasión sí fue, hace un mensaje, pero en cuanto termina el mensaje y el paso a votar, se retira del recinto. Sí votó. Sí. Votó y se fue. Se retira del recinto. Entonces, es esta cuestión. Márquez hace su aparición muy rápida y se va. Y posteriormente, bueno, se quedaron ya los panistas a votar. Humberto Andrade también dio un mensaje que más bien fue un informe de resultados de este primer año de gestión. No hizo mucha alusión al proceso electoral, más que diciendo que bueno, había que buscar este mensaje de la unidad y de llegar juntos al 2018, de ser el mejor gobierno, de seguir trabajando para los guanajuatenses, pero no hizo relación directa a esta calentura preelectoral que estamos viendo. Después llega... Un tema en el presidium y otro tema abajo entre la gente. Sí, sí, sí. Y en las declaraciones de los propios aspirantes. Y en las declaraciones de los aspirantes, que ellos niegan que hay calenturas, ellos niegan que... Pero, a ver, ¿se quejaron? O sea, Fernando Torres Graciano fue muy claro en quejarse, ¿no? Fernando Torres Graciano, sí. Bueno, Fernando Torres Graciano creo que es el más abierto al decir a mí sí me interesa, a mí sí, yo sí voy. Y él se quejó desde el principio. Dijo, antes... Tenemos imágenes de lo que pasó antes de que iniciara la asamblea. Si te parece, Fernando Torres Graciano, desde el principio, él cree que le va a ir bien. Dice que tiene una... Pues como buena expectativa. Y dice literalmente que, bueno, que él sabe que Diego Sinue estuvo coaccionando el voto y que una vez que terminara la asamblea iba a dar nombres incluso de los funcionarios públicos que lo ayudaron a lograr este cometido, según lo que dijo Fernando Torres al principio. Si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos, sí. Y respecto del fondo, pues que la gente realmente se sienta con toda la libertad y que ojalá, estando ahí ya frente a la boleta, no sienta peso de la amenaza ni de la presión, de la coacción que se dio por parte de algunas funciones públicas durante todo el proceso. ¿Por qué hubo esta coacción o presión? ¿Quién lo estuvo presionando? No, bueno, se dio cuenta ya en varios medios, incluso audios y llamadas de funcionarios públicos, con todo gusto, teniendo la asamblea, lo digo, lo diera con nombre y apellido, porque sí creo que sí tiene que hacer el partido de comunicación algo para que estas cosas no pasen en el PAN, ¿no? ¿Nunca lo dijo después o sí lo dijo? No, no, después dijo que no lo haría. Sí, porque Rojas Moret era un exfuncionario bajo nivel y de ahí no se subió nadie más. No, y además, él dijo después, lo voy a decir, yo creo que confiando en que le iba a ir mejor en la elección, al final los resultados no le favorecieron y dijo que no iba a ser ninguna denuncia directa, que solamente le iba a hablar con Humberto. También esto lo vamos a ver en un momentito más. Pero si te parece, vemos lo que contestó Diego Sinue, asegurando que él no hizo uso de recursos públicos y que las reuniones que sostuvo están dentro de lo que prevé el partido y que utilizó nada más su tiempo fuera de horario laboral. Muy bien. Vamos a oírlo. Yo creo que aquí va a salir ganador el partido. Yo quiero felicitar a todos los que han estado trabajando y realizando, sobre todo los panistas, que vienen desde municipios tan lejos como Taquilla, Tarandacoa, Tarimoro, que vienen a dedicarle su domingo al partido. Entonces, yo creo que va a salir un pan fortalecido, un pan unido y esto es simplemente para elegir el Consejo Estatario Nacional. No adelanta vísperas para nada ni para nadie, hay que aclararlo. Es para ser consejeros, nada más. A veces afuera se crea una atmósfera más grande de lo que es perseguir consejeros en público. ¿Pero hubo o no hubo algún acto de coacción ahí? No, de mi parte ninguno. Nosotros trabajamos de frente con la ciudadanía y la verdad nos ha ido muy, muy bien. La gente ha respondido. Porque cuando haces la talacha, cuando recorres el Estado, cuando platicas con ellos, estás teniendo ese cercanejo a la gente y eso es lo que la gente le gusta. Bueno, muy bien. Pues ahí está la defensa. Sí, pues todos digan todo. Pero a ver, esto que dice Diego, que afuera hacemos la boruca y que afuera es donde decimos, este es el primer round por la gubernatura, pues no era lo que se veía en esas reuniones de multitudineros que tuvo en todo el Estado. Yo no he visto una campaña así para un consejero. No, no, claro que nunca se ve. Me ha tocado también otro proceso de renovación del consejo y bueno, las campañas eran a través de redes sociales, unas campañas, pues, módicas. Yo creo que en reuniones chiquitas o a lo mejor platicando nada más, oye, voy a ir, favorece el voto. Pero no, nunca había movimientos grandes. Diego hizo reuniones de 100 personas, 200 personas en Salvatierra, en Silao, en Celaya, etc. Pues bueno, creo que si el río suena es porque agua llena. Sí, además Diego en todo momento se ha justificado diciendo que él nunca ha hecho ni lo público ni lo privado que quiere ser gobernador. Entonces, Fernando ya lo expresó de manera directa, Diego no, pero ahí se nota la confrontación total, ¿no? Y bueno, la votación terminó aproximadamente a las 3.30, yo creo que fueron como dos horas, tres horas casi de votación y... Esta vez sí no les fallaron las urnas. Esta vez no les fallaron, tuvieron 200 urnas para las 1.500 personas, fue una votación rápida, ágil. Lo que se llevó mucho tiempo fue el escrutinio. Y bueno, durante este tiempo fue donde se empezaron a ver algunas señales de cómo iba a quedar el marcador, por así llamarlo, cuáles iban a ser los resultados, porque Diego Sinué estuvo todo el tiempo apapachado, ¿no? Se veía como bastante arropado, bastante cómodo, contento, incluso por estar ahorita entre la polémica parecía no afectarle, ¿no? Estaba muy confiado, la gente llegaba, se acercaba, lo saludaba. Mucha gente lo buscaba a él y si no lo buscaba, él mismo iba a saludar, hola, ¿cómo estás? Buen día. Y Fernando era todo lo contrario, o sea, Fernando sí llegaban a saludarlo, se veía que también tenía su red de soporte, su apoyo, pero él prefería estar muy lejos de Diego. Yo no recuerdo algún momento en que se hayan saludado o se hayan encontrado de frente, siempre estuvieron alejados el uno del otro, si Diego estaba dentro del recinto donde estaban las sillas y estaban haciendo el escrutinio, Fernando permanecía afuera. Entonces se veía como esta división, se veía un poco la atención de Fernando, más solo, más Uraño, comentando algunas cosas como con su equipo de trabajo, sacaron algunas listas en un momento, estaban ahí revisando yo creo que sus números. Y bueno, Humberto Andrade no se bajó del estrado en todo el tiempo, yo no sé cómo le hizo prestar ahí tanto tiempo, porque de verdad fue un tiempo bastante largo. ¿Por qué otros dirigentes se bajan, conviven con los cuenistas? No, él estuvo en el estrado, ahí en la mesa que pusieron, en el presidio, sentadito ahí, parado, de vez en cuando llegaba alguien lo saludaba, él platicaba, pero marcando una distancia entre los dos, o sea, ni con uno ni con otro, así de plano. ¿Tensas las cosas? ¿Sientes un poco...? Sí, yo creo que sí, había un ambiente tenso, había un ambiente que se percibía, pues, el confrontamiento, ¿no? Pero como contenido, porque no lo podían expresar de manera libre, cuando estaban haciendo el escrutinio y empezaron a ver los resultados, antes de que se anunciaran por micrófono, ya se veía que iba a ganar Diego, y un pequeño grupo empezó a gritar, Diego, Diego, y así los callaron, ¿no? Como, a ver, esperen, todavía no, todavía no los dan. Y bueno, ya finalmente cuando dan el resultado, que favorece a Diego con 232 puntos por encima de Fernando Torres. Para explicar un poco, ¿había que votar 16 propuestas? Había que votar, para el consejero nacional eran 16 propuestas. 8 hombres y 8 mujeres. 8 hombres y 8 mujeres, más algunos que había, más 10 que había propuesto el comité estatal. De ahí, cada panista tenía que elegir a 3 hombres y 3 mujeres, o sea, daba 6 votos a los consejeros. Y esto complica mucho el cómputo, porque hay que estar cruzando, capturando y luego salgando. Sí, estar capturando y cruzando, y bueno, hasta incluso la votación era tal. A ver, ahora se habla mucho de que se reparten listas, de las listas, para que los grupos voten de tal manera, y esto puede hacer subir o bajar candidatos. Por ejemplo, dicen que Héctor Jaime desapareció en muchas listas, y eso hizo que finalmente no quedara como consejero. Sí. ¿Esto se nota en la asamblea, este tráfico de listas? ¿Tú en algún momento lo detectaste? No, en la asamblea como tal no, yo creo que ya viene todo planchado, ya viene como cada quien, yo creo que con su indicación o con su decisión, que esperemos que sea una decisión y no una indicación, pero no, en la asamblea no se veía como este asunto de andar pasando listas o nombres, no, yo creo que sí fue el voto ordenado más o menos, todos estaban ahí esperando ser votados, los sacrificados de la jornada fueron Héctor Jaime y Alfredo Linca, Altamirano, yo creo que dos liderazgos que ya se venían viendo ya un poco desgastados, y bueno, ayer se confirma, ¿no? Ellos no aparecen en la lista de consejeros nacionales. De muy distintos niveles, digo, porque Héctor Jaime, pues todavía hace no mucho, era considerado aspirante a la candidatura a gobernadores, el coordinado parlamentario, por ejemplo, creo que algunos de sus diputados y diputadas quedaron mejor posicionadas que él, ¿no? Sí, claro, sí, Lidia de Nis también, por ejemplo, sí logró posiciones y él no. Y hasta Cristian Cruz, que es el candidato consejero estatal, su secretario general. Sí. Lidia vive horas extras, ¿no? Sí. Fue parte de este pacto para evitar la confrontación en el león. Se anotó desde la pasada asamblea, cuando anotó, lo votaron como consejero municipal, pero bueno, ya se veía venir, porque yo creo que la sorpresa fue Héctor Jaime, que no quedara, intenté platicar con él y solamente me dijo, si es la democracia, a veces se gana, a veces no. De manera como muy tajante. Tajante, como que no quería abordar del tema. Sí, pero no lo vi enojado, lo vi más bien como decepcionado, como triste, porque, bueno, a veces se nota cuando Héctor Jaime se enoja, porque tiene un carácter fuerte, ¿no? Ayer lo vi más bien como triste, ¿no? Un poco desilusionado, decepcionado. Pero bueno, ya finalmente están estos resultados. Y Fernando Reyes, la primera reacción es decir, pues para mí los resultados son buenos porque yo no coacciono el voto, ¿no? Pero además se contradice con lo que dijo en la mañana, porque dice, no, yo no voy a denunciar, voy a dejar que el proceso corra, tengo los elementos para hacerlo, aunque no lo voy a hacer, aunque sí le exigiría a Humberto que haga, o que ponga reglas claras para las próximas fechas. Aquí está lo que comentó Fernando Torres. Después, la primera entrevista es antes de la votación. Y ahorita es ya con el resultado. Me parece que todavía no hay nada resuelto. Sí creo que pasando esto y pasando los procesos de la elección del Consejo, pasando este año, ojalá y si ya la dirigencia convoque a una reunión formal para ir tomando acuerdos, que podamos tener claro cuáles van a ser las fechas, cuáles van a ser las reglas, cómo se va a tratar de llevar el proceso para que salga de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que eso sí ya urge un espacio político, que puede ser una mesa política, un consejo político, como se le quiera llamar, pero que sí se dé ese espacio para poder tener ya las reglas claras y saber de qué estamos parados, ¿no? Yo creo que en esta parte una de las cosas más importantes es que también en esas reglas pues cuidemos que no se esté usando recursos públicos, ¿no? Yo, independiente, no lo dijimos durante la campaña, se vio, se dieron ahí algunas situaciones, pero nosotros tenemos elementos que no lo veamos hacer, yo se lo dije a la gente, yo no voy a andar con impugnación o nada por el estilo. Bueno, pues yo creo que estos devaneos de Fernando son los que lo tienen en este momento donde están, ¿no? Como un poco perdiendo la ventaja que todo el mundo le concedía. Primero dice una cosa, luego dice otra. A ver, pues el Consejo Político Estatal que se eligió ayer es ese espacio que está pidiendo, es ahí donde se debe definir, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, ni siquiera en el Consejo Político, ni en el Nacional, ni en el Estatal le favorecieron los números. Es difícil calcular cuántos en el Estatal pertenecen a Diego, porque son 100, pero según lo que platicaba ayer con algunos panistas, dicen que aproximadamente es como el 70% cargado hacia Diego y el 30% hacia Fernando Torres. Eso viene a algunos tweets que pusieron ahí algunos panistas, 72 le daban a Diego, 28 a Fernando Torres, aunque ahí estarían incluidos los de Villarreal. Sí, ya juntando los de Villarreal, que bueno, ya fue su cargada. Que se convierte un poco en el fiel de la balanza. Mira, en los 10 aspirantes al Consejo Nacional, la lista de 10 aspirantes que tú tienes ahí, los nombres, hay 6 de Diego, 6 de Fernando y 4 de Villarreal. La alianza Villarreal-Diego es la que hace 10 a 6, pero con esos números se convierte en el fiel de la balanza, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, este... O sea, si mañana se enoja Villarreal con Diego y se va con Fernando... ...y se va a inclinar, les conviene tener ahí una buena relación con Villarreal. No, esto lo pone muy caro. Es muy, muy caro. Muy caro, ¿no? Lo va a pedir a ver quién le da la senaduría o alguna cosa. Yo creo que sí, va a ser una buena negociación. Y Villarreal ayer, también platicamos con él antes de la asamblea, para preguntarle, bueno, si había tenido acuerdos, si había negociado con alguno de los dos grupos. Y él dijo que no, o sea, que se había hecho acuerdos, pero había hecho acuerdos en su beneficio para este grupo de La Loma y que él no iba a ceder hacia ninguno de los dos lados porque él quería ser gobernador. Y aquí fue lo que... Que es un discurso que yo no me lo creo mucho. Lo tienes, lo tienes. Sí, ahí está. Vamos a escuchar. Yo particularmente no me voy a bajar. Yo quiero estar en la boleta. Pero Luis Alberto Villarreal no ha acordado ahorita... Luis Alberto Villarreal quiere ser candidato a gobernador. En 14 meses. Que tengamos candidato. No haya acuerdo ahorita. Hoy lo que estamos es buscando que haya un acuerdo para que la renovación del partido piense en todos y no en una camarilla. Bueno, la camarilla a la que normalmente se ha enfrentado Luis Alberto en el pasado, hoy se divide. En esa camarilla estaban juntos antes Fernando Torres, Miguel Márquez, Diego, Oliva, etc. Digamos, esta división del grupo hegemónico de Guanajuato y esto es lo que le permite a Luis Alberto incluirse. Ya no es él el enemigo. No, al contrario. Y le conviene decir que quiere ser gobernador y que se va a mantener hasta el final porque además a Diego no le conviene quedarse tan solo como candidato. Entonces puede generar una función y en su momento aspirar a regresar a la vida política, seguramente en México, seguramente buscando una diputación federal o hasta a la senaduría. Sí, que yo creo que podría ser. No creo que quiera ser alcaldesa de Miguel Allende. No, yo creo que no le ha ido mal cuando lo ha sido. Yo creo que se va a ir a la senaduría. Pero bueno, así es como queda el panorama. Diego sigue defendiendo que él no hizo ningún acto de coacción, que si lo resulta le favorecieron fue porque él tuvo la disposición de acercarse a los panistas y bueno, o sea, a Fernando no le favoreció fue porque le faltó justamente hacer como es. Ahí tenemos la lista. Ahí está el resultado. Si hacemos un rápido recorrido, Carmen, Diego, pues es de Diego. Fernando, Fernando es de Fernando y luego Alejandra Reynoso, la guardia Reynoso de Diego a través de Luis Alberto, digamos que es de Grupo de la Loma. Alejandra Gutiérrez, la diputada, también de Diego. Karina Padilla, Fernando. De Fernando, correcto. Lorena Alfaro y la patencia de Luis Alberto Villarreal. O sea, Diego. Diego, exactamente. Juan Carlos Romero, Diego. Diego. María Teresa Botello Álvarez, Fernando. Sí, él es de Fernando. Rebeca González Pacini, Fernando. Luis Alberto Villarreal, que se suma. Sí, es Vicente Esqueda, ultra de Fernando. Sí. Pilar Ortega, que da color después de que había dicho que ella quería ser candidata y que en el pano había mujeres candidatas y todo. Ya está ahí también sumada a Diego. Con quien ha tenido fuertes enfrentamientos en el pasado. Fueron contrincantes en una asamblea distrital buscando ambos una candidatura de diputado y fue un enfrentamiento fuerte. Luis Justino Arreaga, Villarreal Diego, Cecilia Arevalo, Márquez Diego, Román Cifuentes, Márquez Diego, y Jorge Romero, el director del Instituto de la Juventud, identificado con Fernando. Así es. Muy bien. Esos son los que se identificaron. ¿Tienes todavía una grabación más de Diego ya al final? Sí, esto fue lo que dijo ya al final para nuevamente justificar sus resultados y asegurar que fue válido. Y contentote. Contentísimo, ¿no? Contentísimo. Vamos a escucharlo. Yo creo que yo lo que les he dicho, les he comentado. Yo, este, mis reuniones que hice fue en el tiempo libre, sin uso de recursos, y yo creo que también lo que he dicho todas las veces, ¿no? Hay que estar bien preparados, para eso están los órganos de control. Y bueno, pues ya que ellos lo terminen, yo lo que estoy consciente es que hoy los panistas se volcaron en las urnas y manifestaron a quienes quieren para consejeros. Y en eso estamos Fernando y yo. Igual. Es lo mismo que no soy un consejero. No, lo digo catedralmente, no hay uso de recursos públicos en ningún sentido. Bueno, no hay uso de recursos públicos. Probablemente no han sacado dinero de la chequera gubernamental, pero lo que sí hay es una gran expectativa de que el programa Impulso, que maneja muchos recursos, que maneja una gran nómina, pues dé cabida a algunos panistas. Sí, porque además lo hace a Diego muy visible, le permite estar por todo el Estado, le permite efectivamente sí andar de viaje por un recurso estatal. Si Diego no fuera secretario de Desarrollo Social, Carmen, y fuera, digamos, secretario de la Transparencia, pues digo... Sería muy complicado que tuviera el nivel de visibilidad que ahora tiene, ¿no? Y además que Diego desde esta posición queda como la persona buena que le va a llevar el pavimento a la colonia, que le va a llevar la obra que necesita, ¿no? Así es. Totalmente una posición favorecedora. Bueno, pues así concluyó ayer esta asamblea. Se vienen, yo creo, que nuevos tiempos en acción nacional. El siguiente evento político es que se ratifique al Consejo Nacional. Sí, esto va a pasar en enero. En enero. Hasta enero. No todos los 10 pueden quedar dentro, pueden algunos ser desechados. Podrían ser desechados, aunque Guanajuato tiene la decisión a los 16 consejeros. Tiene derecho a 16. Tiene derecho a estos 16 que están, más los exoficios que son Humberto Andrade, Miguel Márquez. Humberto Andrade por ser presidente del partido, Miguel Márquez por ser gobernador, y quienes ya tienen más de 20 años dentro del organismo del Consejo. Carlos Medina, por ejemplo. Sí, Carlos Medina. No recuerdo quién más, pero sí son como dos o tres que deben estar dentro. Bueno, pues así concluye en términos partidistas 2016. 2016, yo creo que ya aquí en Guanajuato no habrá mayores cosas de aquí a enero, ¿no? Pues al menos, esperamos que por un rato se calmen las aguas, y bueno, en 2017 va a venir peor esta confrontación. Y sobre esto mismo vamos a tener la voz de los protagonistas. Ya hablaron, Carmen los entrevistó el día de ayer, al calor ahí de la asamblea y de los resultados, pero vamos a ver un día después más reposados qué están pensando. Hacemos una pausa, Carmen. Gracias. Regresamos. Gracias. Gracias.